Hola, muy buenas. Leo en la prensa que Francisco Correa, líder del movimiento social más conocido como Trama Gürtel, formó en el año 2007 un partido político para presentarse a las elecciones en la localidad madrileña de Majadahonda, una localidad de la Comunidad de Madrid donde ellos también, la Trama Gürtel también hizo de las suyas, por cierto. En ese partido político tenían preceptos muy curiosos como por ejemplo no especular, por ejemplo no llevar a cabo trabajos urbanísticos, proyectos urbanísticos, en fin, esto es una prueba más de cómo se cachondeaban de la ciudadanía, de cómo se cachondeaban del sistema o por lo menos el sistema les permitía cachondearse y además de la total impunidad con la que querían que pululaban por estos espacios de las Españas. Además de eso, iban a mucho más, por ejemplo, a los candidatos que se presentaban en las listas les decía que debían decir siempre la verdad, que debían disfrutar de los ancianos y de los niños y jugar con los niños y lo que no sabemos es si les decía que eran unos jetas y que iban en su programa, no iría pero sí en su espíritu, a limpiar los bolsillos de todos sus conciudadanos en Majadahonda. Eso no sabemos si lo decía. En fin, en estas listas de este partido estaban inscritos el exalcalde de la localidad, imputado por cierto en la Trama Gürtel, aunque ya sabemos que el ver imputados en listas en partidos políticos en este país no es raro. Iba también la esposa del propio Francisco Correa y dos exconcejales del Partido Popular. Bueno, pues no sacaron ningún voto, también hay que decirlo, menos mal, gracias a Dios no sacaron ningún voto y esto quiere decir que tenemos que tener muchísimo cuidado con a quién votamos, porque como en este país realmente la democracia de verdad solamente se ejerce una vez cada cuatro años, que es cuando cogemos el voto y lo ponemos en la urna, pues hay que tener mucho cuidado, porque claro, como nos equivoquemos de voto o lo hagamos un poco así, no sé, no sé, a la ligera, pues luego llegan a... o pueden tener opciones de estar en el poder gente como esta o incluso peores. En fin, que tenemos que tener mucho cuidado, porque luego los que ganan hacen lo que les sale de los cojones, aunque no lo llevan en el programa. Hay que tener mucho cuidado, que la democracia es solamente echar el votito en este país. Bueno, vamos a hablar con un señor que votó a Corporación Majadaonda, que era el nombre del partido que formó el señor Francisco Correa. Vamos a hablar con él y le vamos a preguntar Hola, muy buenas, ¿cómo es que votó usted Corporación Majadaonda? Porque confundí la papeleta con la de Izquierda Unida. Pero hombre, pues anda que se parece. Pues eso, que aprenda la gente que no se puede ir a votar y dejarse las gafas en casa. Pero no parece a mala gente, que yo he oído lo de la grabación esa en la que Francisco Correa dice que le había llevado a casa de Luis Bárcenas mil millones de pesetas y eso es de ser buena gente, de ser desprendido. Ahí es donde se ve si uno es buen amigo o no es buen amigo. Pero bueno, ¿y eso? Sí, sí, que a ver cuánta gente si le pide un amigo mil millones, coge y se los da y se los lleva además él personalmente a su casa. Que no parece tan fiero el león como lo pintan. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. A mí ya no me queda nada más que decir adiós. Pero para ello quiero, antes de despedirme, y quiero dejar aquí un mensaje dedicado a Francisco Correa y todos los miembros de aquella extinta corporación, vamos, partido político local, que dice así. No sigas aguantando más mentiras. No digas más palabras sin sentido. Déjalo. Déjalo. No sigas aguantando. No sigas aguantando. No sigas aguantando.